¡Gracias! Que la tristeza algún día será Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintar sin la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintar sin la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar Ver el sol Gritar sin la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintar sin la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Muchas gracias Ay, mi carmosa ¿Cómo te llamas? Aileen Vanessa Lozano Romana Ay, Aileen Me encanta tu energía Lo hiciste con muchísimas Ganas Gracias Y me hubiera encantado Voltear mi silla Y hubo muchas fallitas Entonces tuvimos que ser Demasiado duros contigo Ojalá me perdones algún día Pero tienes muchas oportunidades Así que no dejes de cantar Porque lo vas a hacer Muy bonito Gracias ¿Y desde hace cuánto tiempo Te enamoraste de la música? Desde que estaba muy chiquitita Bueno, pues tienes un camino Por delante Quiero conocerte más ¿Qué más te gusta hacer Aparte de cantar? Me gusta bailar Dibujar Pintar Recortar Qué lindo Te gusta el arte Mejor dicho Pues qué rico Porque eso complementa Todo lo que haces ¿Y de qué parte De nuestro país vienes? Yo vengo de Itagüí Pero soy de Apartado, Antioquia Apartado Bien Oye, cuéntame ¿Qué es lo más lindo De Apartado? ¿De dónde tú vienes? La cultura La amabilidad Y la comida ¿Cuál es la comida más rica? Es el pescado con el patacón Es el pescado con patacón Qué rico Puedes hacerle una pregunta ¿En cuántas canciones han escrito cada uno? Ah, caray Caray, esa es una buena pregunta Uy Hay muchísimas canciones Que no han sido grabadas Que están ahí guardaditas Y probablemente algún día las grabaremos O las grabará otro cantante Que hemos escrito Pero así ya grabadas Por lo menos yo debo de tener unas 200 Porque no solamente me han grabado Mis fiscos Pero también me han grabado otros artistas Enrique Iglesias Paulina Rubio Tania Libertad Montones de artistas han grabado canciones mías Porque empecé primero como compositor Y luego ya como cantante ¿Y tú también compones canciones? Pues... Sí, mi mamá me las escribe Y yo me las aprendo Ay, no te creo Tu mamá escribe ¿Y canta también? No O sea, escribe las canciones Y tú las cantas Sí Pues a ver, déjame Yo hago la cuenta ¿Por qué? Qué difícil No todas las de los discos que yo he grabado No todas son mías Pero también he hecho canciones para otros artistas Entonces pronto unas 70, 80 Por ahí debe estar el número Por ahí, yo creo Calculo Pues compañeros Me llevan una ventaja muy grande Yo creo que debo estar por unas 10, 9 quizás Y he compartido con muchos otros compositores En otras canciones que también he interpretado Y también he interpretado muchas canciones Que escriben otras personas Pero escribir a cuatro manos también Esas se valen, ¿cierto? ¿No? Claro Claro Entonces tienes todo un universo por seguir explorando De música, de composición De canciones tuyas, de tu mamá Bueno, una cantidad de cosas que tienes que seguir explorando Y te invitamos a que sigas por ese camino de la música Que pongas todas esas ganas que le estás poniendo Y te esperamos por acá Si te animas a regresar en otra temporada ¿Te parece? Sí Gracias Chao 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 Ya eres ganadora Algunos niños nos estuvieron aquí en este momento hoy Ya eres ganadora No pasa, ya somos ganadores ¿Lo viste? Que sigan luchando por sus sueños Aunque algunos no han logrado pasar Pero es una oportunidad muy grande Y voy a seguir intentando hasta que lo logre Y voy a seguir intentando hasta que lo logre En el momento resuelve